Oye, se siente cabrón volver a los escenarios, gracias Pasamos alrededor de 18 meses sin cantar en un concierto Y gracias a Dios estamos hoy aquí juntos Muchísimas gracias La Vega, los amo con todo mi corazón Gracias por su amor y por su cariño mi gente Yo sé que esta temporada no ha sido fácil para nadie Quiero decirles que extrañé muchísimo cantarles Pero a raíz de la pandemia y todo lo que pasó Sucedieron cosas muy bonitas Y una de ellas es esta canción que le voy a cantar Porque Yo no sé si ustedes saben pero yo soy un loco enamorado de la vida Y le agradezco todos los días a Dios por darme la oportunidad De simplemente abrir los ojos y respirar Ahí me siento bendecido mi gente Y espero que ustedes también se sientan así Cada día que se levanten porque De una u otra forma todos somos Todos somos sobrevivientes de todo lo que ha pasado Y quiero decirles que estoy muy enamorado de ustedes Gracias 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 No te has ido de mi vida, vida mía Pero ya te extraño ¿Quién diría nadie lo creería? Y ya vamos pa' un año De solo pensar en perderte Las miles y más se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Mucho más cuando estamos asolados Cuando nos falla la memoria Solo queden las fotografías Que se te olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos ven Las piernas no caminen Los ojos en los cielos La piel ya no se estira Cuando lo único que empecé Si a lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase ¡Uh! ¡Eres el amor de mi vida! ¡Eres el amor de mi vida! ¡Ya, ya, ya! Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza, ¿quién la explica? Una ducha modadita Si salimos fina y quisita Y en los bachos donde no se quita Tanto los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Justos de César Me hace sentir millonario Cuando los años nos vestían Las piernas no caminan Los ojos en los cielos Los ojos en los cielos La piel ya no se estira Cuando lo único que empecé Si a lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase ¡Eres el amor de mi vida! ¡Eres el amor de mi vida! Siempre me he soñado la vida contigo Más mal en los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falla la memoria Solo olviden las fotografías Y se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos vestían Las piernas no caminan Los ojos en los cielos La piel ya no se estira Cuando lo único que empecé Si a lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase ¡Eres el amor de mi vida! Los amo, hue puta Los amo Gracias, gracias, gracias Porque a pesar de todo lo que vivimos en la pandemia Venimos acá, venimos a los conciertos Vivimos estos momentos tan especiales Sin ustedes nada sería mi carrera De verdad, Dios los bendiga, mi gente Gracias Dice Cuando los años nos besan Las piernas no caminan Los ojos en los cielos La piel ya no se estira Cuando lo único que empecé Si a lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase ¡Eres el amor de mi vida! Un aplauso para el maestro Escobar, por favor, en el piano, venga! Un aplauso para el maestro Escobar, por favor, en el piano, venga! ¡Eres el amor de mi vida! ¡Eres el amor de mi vida! ¡Eres el amor de mi vida! ¡Cantos para el maestro Escobar, por favor, en el piano, venga! Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando Iba por cada puerta como si nada Entre más ola la naufragaba Baby, aquellos días que me lo recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicaba con otras cuando no estaba De esto me arrepiento Soy un idiota, mi papi fue lastimarte Bebo y me arrepiento Porque cuando volví al muelle era muy tarde ¿Cuántos están despechados esta noche? ¿Cuántos están despechados esta noche? Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerta como si nada Entre más ola la naufragaba Mientras me dabas tu corazón Y yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerta como si nada Entre más ola la naufragaba Baby, sin orgullo te dejo saber Y algún día lo vas a entender Si te dejo volar a otros brazos Yo será por tu bien IEEE 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 ¡Gracias! Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas manufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas manufragaba Eh, eh, eh I really felt that shit Ya, eh, eh Yo era un marinero Yo era un marinero